La jerga de las drogas se instala en el Diccionario del Español de México. Palabras como mota, tacha, bazuco o buchón emergen del mundo del narcotráfico para ingresar en la segunda edición del diccionario elaborado por el prestigioso Colegio de México. Nuestra obligación, puesto que queremos ser fieles al registro del español mexicano, es incluirlo en el diccionario. La preocupación es que dentro de 100 años los lectores no comprendan a qué se referían los mexicanos de hoy al usar ciertos términos. Como mota, un sinónimo de marihuana o buchón, como se le llama a un narcotraficante novato y ostentoso. No hacemos un diccionario del narcotráfico porque no vale la pena. Sí incluimos palabras sobre todo de la drogadicción. Desde 1972, el investigador Luis Fernando Lara comenzó con el proyecto del Diccionario del Español de México, lanzado por primera vez en 2010. Ahora, sin miedo a la crítica, incluirá el lenguaje de las drogas en el único repertorio de palabras concebido para expresar la historia y cultura de México.